Para ustedes vamos avanzando para todas las florecitas y dice... ...a una comida yo conocí... En su ventana la vi preciosa como una rusa de mi carne... ¿Cómo te llamas linda morena? Por todo el mal lo creyente... Y también es toda tu cara... Tu ruso y pelo... Soy mexicana, tengo a mis padres... ¿Cuánto le sabes? Yo te amaré... Soy flor del río... Por ti he tenido... Por ti y por dónde me llamas... Por ti he tenido... Por ti he tenido... Por ti he tenido... Quesquera de ser... Que... Quiero matar en él... Que fui a buscar el alma... A mi desgracia... No la encontré... Cerca del pueblo me platicaron que había muerto del corazón Que la enterraron allá de muerto que se inventó el club de la asunción Ahora comprendo que mi maldito fue mi orden de mi bella ilusión Y su recuerdo me tiene herido, me ha perdido mi corazón A ver pues seis sábados al inicio dándole la bienvenida ya a todos los invitados y de parte de nuestro nuevo amigo Milton